¿En vivo o responder a esa persona? Para responderle a todos los que están en contra Pero no me acuerdo ¿Qué de las fotos de Medellín y eso? Sí, de las fotos de Medellín ¿Habla que la gente te escucha? Caballo ¿Habla? ¿De qué? De eso Hola Diego Diez Por Sanápolis ¿Ves la gente? Hola Todo eso te explica la gente Todos esos corazones Permanentemente los que usted los está mandando ¿Cómo estás? Dicen Hola, estoy bien Estoy para salir Para Fucheyra A entrenar el equipo Sí, podemos tener contradicciones Lo de Lo de Lo de Menem fue porque Le mataron el hijo Acuérdense En que Menem estaban en contra de la selección Y el que salía a torear fui yo ¿Eh? Lo de Videla No Videla tomaba whisky Videla tomaba whisky con Milita Legrán Conmigo no tomaba whisky A mí me hizo A mí me hizo A mí me hizo Rapar el pelo Hermoso que tenía Con todos rulos Y me llevó a la colimba No me la hizo zafar ¿Me entendés? Y aunque Yo te lo diga de este tono Podemos discutir Podemos hablar Por una Argentina mejor Sabemos que la Argentina mejor No es la actual ¿Eh? Como tampoco fue La Argentina que pasó Que vos decís que Que diga Cómo se hizo Multimillonario de la Presidenta Pero por qué también No decís Que Elisa Carrió Denunció A 90 Tipos Que se enriquecieron Y no hay preso ninguno ¿Eh? Decirlo papá Decirlo Tenemos toda la libertad De hablar Acá En el Instagram Yo no Yo no me peleo con nadie Yo Yo digo las cosas que siento Y que veo Y veo que Y veo que Con este presidente Se creyó De que estaba En Boca Y está en Argentina Que es mucho más grande ¿Viste? Entonces Yo Igual te doy la mano Hermano Aunque No estemos de acuerdo Luchemos Para una Argentina mejor Tengamos esperanza Que la gente coma Que es lo primordial Y después Lo demás Lo demás Nos arregla Como no Nos hemos arreglado Muchas veces Los argentinos Dicen que hablas de fútbol Después dicen Macri y Gato Dicen que Mirta Es una yegua Que no le des Que no le des Explicaciones a los giles No Lo de Lo de Lo de Mi telegram Me parece Me parece Que Que Debería Debería ser Un programa Con los chicos Desaparecidos Y sería Sería un buen Un buen adiós A esta tierra Napolitano Que están Escuchando Napoli Napoli Está chocando Benísimo Está Está Con el martes Increíble Amsí Colibali Me ha piaciuto Molto Molto Zorginio Mi ha piaciuto Alan Cuando entrado Milik Que Si Mette Un'altra Volta La lota Para Per 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 Atacanti Per Per Atacanti De Napoli Esto Me fa Molto Que E Per El Campeonato Manca Maltísimo Parlaremos De La Champions Dice Diego ¿Y se cumple Un año Más Del golpe De estado En Chile? El Golpe De estado En Chile Fue Una masacre Increíble Pero yo Estuve hablando Con la hija De Allende En Cuba Estuvimos hablando Casi dos horas Y me contó Algo Algo Terrible Lo quiero compartir Con ustedes Que El padre Escribió Que él Quería Quería morir En la casa De la moneda Que él Su casa Sabía Que Estaba Ella con su madre Pero Su casa Era La casa De la moneda Para darle Un mejor Pasar A los chilenos Por eso Allende Estará siempre En la memoria De todo Lo que Queremos Lo mejor Para el pueblo Y no las balas Y no los cañones Y no los aviones Después Después dicen Todos Que digas algo Como ves a Boca Angelisis Macri Dicen Primero no sé Cómo salió Boca Primero no sé Cómo salió Boca Estoy hablando Estábamos viendo hoy Porque jugó Con la luz Vi un pedacito Nada más Y no No me No me gustó La cancha Había llovido mucho Y no se podía No se podía jugar Prácticamente Pero bueno Boca Tiene un margen De mejora muy grande Y si Angelisi Es Macri Yo Angelisi Lo toreo Como lo toreó A Macri Yules Te ama Yules La lepra Mi mujer Y yo Somos leprosos Y todos me dicen Gracias Rocío Por ponerlo a Diego En este medio Y que lo podamos ver Lo amamos No Primero me puse yo Tuve un empujancito De acá De mi luz Pero Contento por Poder hablar con ustedes Poder decirles lo que pienso Con todo el respeto Del mundo Y a todos los muchachos Que quieran hablar Acá estamos Acá estamos Para contestarles Todo lo que querés Todo lo que querés Está con Diego Desde Dubái ¿Vas a participar alguna vez En las elecciones De la AFA? Voy a Voy a participar En las elecciones De la AFA Sí Sí pero primero Tengo Tengo Que reunir Algunos Centavos Porque Si no tenés Si no tenés Un colchón De dinero En la AFA Te comen Dicen que Boca ganó 1 a 0 Con gol de Benedetto Uh Buenísimo Buenísimo Me gusta Benedetto Me gusta Alario también Para los de River Y Alario y Benedetto Son Son Cinco Y Calde Melgrano de Córdoba Te ama Y yo amo A todos los cordobeses Por igual Pero Melgrano Cuando llego a gente Llego a gente de verdad Solo me levanté a ver tu video Volvete a acostar Maestro Volvete a acostar Que Ya Hablamos de todo Esta noche juega Newels Diego Esta noche juega Newels Esta noche ganamos No sé contra quién Pero ganamos Gracias